Ojalá las protagonistas, en vez de negarlo, habrían la posibilidad de entender qué las llevó ahí. Anabel Hernández, periodista de investigación, dio a conocer. Su referencia es acerca de la conductora Galilea Montijo. La conductora de televisión es mencionada en su nuevo libro, donde se aborda una gran cantidad de asuntos muy delicados. Fueron voluntariamente, fueron obligadas. ¿Quién las enganchó, por ejemplo, a estas mujeres del espectáculo? Al respecto de la modelo, actriz y conductora Galilea Montijo, diversos medios de comunicación han desatado una gigantesca polémica. Ya que en el libro se menciona que Galilea supuestamente tuvo un gran noviazgo, con un personaje que tuvo varios contratiempos con las autoridades mexicanas. Sería importante que estas mujeres comenzaran a romper el silencio. Creo que esa es una oportunidad histórica. Anabel Hernández indicó el alcance de Galilea Montijo. Ella dijo que en su pieza de investigación, Galilea ni siquiera es un personaje principal, que ella simplemente es mencionada. Al igual que Ninel Conde, Lucha Villa, Alicia Machado y muchas más. Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí, porque no es una violencia. Anabel dijo que lo que escribió sobre Galilea en su libro, ahí se queda y punto. Ella asegura que no se piensa retractar de lo que escribió, ya que además añadió que no le va a aumentar ni a quitar una sola coma. Yo solo puedo hacerme responsable, como lo he hecho siempre, de mis investigaciones, de lo que yo escribo. De igual manera, Anabel quiso aclarar que ella no puede hacer absolutamente nada con las opiniones de las demás personas. La opinión de terceros no está en su control, por lo que no puede hacerse responsable de lo que digan o hagan las otras personas. Sería injusto decir que Galilea Montijo es su principal protagonista del libro, pero es un personaje que se cruza. Galilea aseguró que nada de eso era cierto y que aunque fuera un simple rumor, esto ya le estaba haciendo mucho mal a su imagen. Además de, por supuesto, las relaciones y el trabajo que tiene en Televisa. Para casi finalizar, Anabel comentó que en el libro Galilea Montijo ni siquiera es el personaje más destacado. Por esta razón puso como ejemplo el capítulo 8, donde Ninel Conde sí es la referencia primordial. Anabel quiso hacer énfasis en su trabajo como reportera de investigación, que la ha puesto en el lugar en donde está por más de tres décadas. Ella agregó que no obtuvo esta información de fuentes indirectas, sino que más bien se lo dijeron personas que lo vieron en carne propia. Como Galilea sí tenía una relación, supuestamente con esta persona. Anabel dijo que lo que estaba en el libro se tenía que leer para poder entenderlo. Que ella tiene muchos testigos directos de estos hechos. Ella hizo énfasis en que no se trata de un rumor que se lo dijo fulanito a menganito después al señor de la tienda. Que se lo comentó al vecino y después a Anabel. No, al parecer simplemente fue una persona que estuvo viendo a Galilea con esta persona y se lo contó a la periodista. El libro todavía ni siquiera sale a la venta oficialmente. Y ya tiene demasiados contratiempos. Por lo que esta noticia definitivamente no terminará pronto. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.